Música Aquí vamos a hacer una tortilla de lechuga. Necesitamos lechuga de cualquier variedad, dos latas de atún, le vamos a poner un poquito de cebolla en polvo, aceite de oliva, sal y cuatro huevos, o seis, o los que necesitéis vosotros. Esta es una lechuga iceberg. Ya teníamos un poquito gastada y tenemos que consumirla. Tiene la lechuga casi tanto hierro como la espinaca y es más fina de comer como verdura que la acelga. Estamos acostumbrados a comerla siempre cruda y en ensalada, pero yo la he echado en purés de verdura y la he cocinado y la verdad es que queda muy rica. Primero vamos a cortar la lechuga Así en capas finitas y la vamos a dejar en trozos así pequeños. La vamos apartando Más o menos de este tamaño. Después, cuando la tengamos toda picada, la lavaremos muy bien y la escurriremos. Aquí el centro, el tronco de la lechuga, ¿Veis? Se está estropeando un poquito. Se lo vamos a retirar porque además es un poco más durito y no se cocería de la misma manera. Y esta, como es redonda, la lechuga iceberg, la cortamos pues igual que hacemos con el repollo. Ya os digo que podéis usar cualquier variedad de lechuga. También con lechuga romana queda muy rica. Ya tenemos aquí en la mesa de trabajo preparado lo que vamos a poner. La lechuga, la hemos lavado muy bien, la tenemos escurriendo. Las dos latas de atún, que estas eran en aceite de girasol y las hemos escurriendo un poquito. Los cuatro huevos, que podéis poner más. Yo voy a poner cuatro porque son grandes. Si luego necesito otro más, pues también lo pondré. La cebolla en polvo, que le pondremos un poquito. Y la sal. Hemos puesto al fuego fuerte una sartén. Vamos a poner como unas tres o cuatro cucharadas de aceite de oliva, que luego nos va a sobrar. Cuando esté bien caliente vamos a ir poniendo la lechuga. Y entonces bajamos el fuego al mismo para que se haga despacio. La vamos a ir poniendo toda. Y la vamos a ir cocinando igual que hacemos con los espinacas. Hasta que reduzca y suelte todo el agua. Ya tenemos así la lechuga un poquito cocinada. Veis que ha mermado bastante. La colocamos así bien. Y le vamos a poner un poquito de cebolla en polvo. A vuestro gusto. El que quiera le puede poner cebolla natural picada o una cebolleta pero aquí no nos gusta encontrarnos en la tortilla los trocitos de cebolla pero si nos gusta el sabor. Y ahora seguimos cocinando esta vez ya a fuego medio. Llegamos ya a este punto de cocinado en el que como veis ha reducido muchísimo a un tercio de lo que teníamos y va perdiendo el agua. Ahora ya vamos a apagar y la vamos a escurrir en un colador presionando un poquito para que suelte todo el agua. Tenemos aquí ya la lechuga cocinada. Estamos escurriéndola en un colador. La vamos a presionar con este cacillo un poco. Ha soltado ya bastante aceite y agua. Pues ese aceite como tenía agua no nos ha servido. Ya ha soltado bastante y la vamos a apartar aquí. Ahora ponemos un poquito de sal en los huevos. Los vamos a batir y vamos a ver solo como para tortilla. Vamos a ver si con la cantidad de lechuga que tenemos nos va a resultar suficiente. Ahora ya si se vamos a ir poniendo creo que sí que va a llegar. Ponemos también vamos a mover esto un poquito y lo mezclamos. Ya le hemos puesto sal al cocinarla. y le hemos puesto un poquito de sal a los huevos. Así cuando ya esté bien movidita vamos a incluir el atún y también lo vamos a ir repartiendo. La dejamos reposar un poquito un minuto o dos y luego ya lo vamos a cuajar en la sartén. Ahora en una sartén antiadherente vamos a cuajar la tortilla. Aquí hemos puesto un poquito más de dos cucharadas de aceite de oliva. Lo subimos a fuego alto y esperamos a que se caliente muy bien. Repartimos un poquito que esté un poquito mojada la sartén por todas partes que se vaya calentando. Cuando lo tengamos falta un pelín. Ya podemos echar la tortilla y ahora ponemos ahí toda la tortilla la vamos colocando ¿veis? me va a sobrar aceite. Pues ahora con un cacillo lo voy a ir retirando. Prefiero que sobre un poquito a que falte. La mantenemos ahí un poquito y ya la bajamos a fuego bajito. Vamos subiendo un poco también a fuego medio para que se vaya haciendo por todos los lados. que se vaya haciendo despacito. Ya le hemos dado la primera vuelta con este plato y lo tenemos a fuego medio. Ahora lo bajamos un poquito vamos así por los lados redondeándola un poquito y hemos quitado el extenso de aceite que teníamos. La vamos dando vueltas así para que no se nos pegue. Y ahora le daremos otra vuelta para ver cómo está un poco más doradita la otra cara y dorar esta también. Y aquí tenemos ya nuestra tortilla de lechuga con atún. Que espero hagáis la receta que os guste y os salga muy bien.